¡Hola, hola! ¡Hola, Bolivia! ¿Cómo están? Comencemos nuestro sector con Yajo y todo y tenemos tremendo invitado. Héctor, por favor, preséntalo como se merece. ¡Claro que sí! Y me mira... Esas cejas... Hoy queremos agradecer la presencia rumbo a las elecciones subnacionales de Juan Carlos Arana. Está con nosotros. ¿Cómo está, candidato? ¡Qué gusto recibirlo! ¡Bienvenido! Héctor, querido, qué gusto. Oye, pues, no pueden invitarme y tener una historia de esas así de las que siempre Bolivisión nos acostumbra. ¡Ay, por Dios! ¿No? Con el carrito estábamos llorando ahí detrás de cámaras. ¡Qué fuerte, hombre! Gracias a Bolivisión. Y esto es hacer periodismo. Felicidades. No, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a conocer un poco... Sobre su biografía, sobre quién es usted. Ah, bueno. Gracias, gracias. Muy bien. A ver, conozcamos un poco la biografía de Juan Carlos Arana Jiménez. Nuestro invitado especial. Nació el 4 de febrero de 1968. Tiene 53 años de edad. Es de nacionalidad boliviano. Y su estado civil es casado con Carmen Cordeiro Aliaga hace 30 años. Y además, padre de tres hijos. A ver, veamos qué más. ¿Qué más tenemos? Su profesión. Presentador de televisión. Candidato a la Alcaldía por el Movimiento por la Soberanía, MPS. En su trayectoria, desde sus 14 años, trabajó de ayudante en canales de televisión. En su carrera universitaria, hizo una pasantía en la agencia de noticias EFE. Trabajó en Andina de Comunicaciones, hoy Canal 11. En 1992, fue gerente de producción y jefe de prensa de la cadena ABC, hoy Bolivisión. También fue director del programa Postdata. Fue invitado a ser director de la carrera de Comunicación Social en la Universidad San Francisco de Asís. Y docente en varias casas de estudios superiores. Bienvenido, Juan Carlos Sarán. Gracias, chicos. Qué gusto. Bueno, amigos, estamos preparados con Tutti para entregarles un desayuno. Es bien criticón, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo. Ah, bueno. No, no, no. Me tienes que ayudar, hermano. Por todo. Míralo, eh. Míralo, eh. Ya. No me simpatizas. No me simpatizas tú tampoco. Entonces, la idea es disfrutar. Dicen que cuando uno cocina con buena actitud, la comida te sale rica. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Uno cocina con el corazón. De hecho, ¿qué sí? Bueno, te escucho también. También, mentira. Pero, pero bueno. Las cosas se echan con la voz a la mía. Hoy día les he traído un menú super especial y exclusivo, eh. Para que ustedes, amigues, quienes estén viendo, bueno. Huevos. Ya. Salchicha. Ya. Por si acaso me he desinfectado las manos con una. Lógico. Con un alcohol poderosísimo. Más pegajoso que el cras, hermano. Yo creo que te colocas ese alcohol y puedes subir un edificio, pero por la fachada. Como un hombre araña. Y enseguida lo van a desinfectar completamente. ¿Qué más? No, por ahí tenemos un cafecito que está preparado, ya batidito. Ya está batidito. Porque el café batidito es, es más, es más riquiquí, como dicen, con azuquita. Miren, miren, miren. La sabiduría es culinaria. Y podemos ir cantando también. La vela móvil, el automóvil. ¿No se sabe una cumbia? ¿Ah? ¿No se sabe una cumbia? Ah. Algún pasito de cumbia, tal vez. Ya, no, no, no. Los que bailan cumbia, creo que les va bien en las elecciones, pero bueno, voy a aprender a hacerlo en algún momento. Aunque no tenga trabajo. No, pero bueno, vamos a ir con todo, ¿no? Ya, no. No, no. No me sale, pero que se va ante el volumen, ¿no? Porque sin ritmo es difícil. No te he dicho yo, Chela, ahora te lo han dicho el invitado. Comenzaremos. ¿Qué le parece si comenzamos? Ah, lo veremos. Perfecto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por favor, agüita ya está caliente, tenemos huevitos. Ay, eso es fácil. ¿Te gusta? Con ritmo la cocina. Me encanta, me fascina. La cocina. El ritmo en la cocina. Ah, el ritmo en la cocina. Sí, por favor. ¿Te gusta también lavar los platos después de terminar de cocinar o no? Siempre, siempre. Yo en mi casa soy el lavadero juramentado. Entonces, ¿haces servicio completo? No, 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 no tolero, ¿sabes que haya trastos en el lavaplatos? No, para nada. Estaba viendo que en su trayectoria tiene, usted está casado, tiene tres hijos, 30 años de matrimonio. ¿Cuál es el secreto? 30 años de matrimonio, imagínate tú. ¿Cuál es el secreto? Qué paciencia tiene mi mujer, hermano. Por Dios, es que de verdad soy bien locuaz. Entonces, en mi vida, Héctor, tú me conoces de toda la vida, he decidido cantar, alguna vez hemos coincidido en escenario, hemos decidido bailar, le echamos con todo. Como le digo a la gente, plata y miedo nunca he tenido, así que le sigo metiendo. Y ahorita me tienes de loquito haciendo justamente esta gestión para tratar de cambiar la ciudad y estamos un poquito en eso. Ahora, ¿por qué? ¿Está bien los juegos, papi? Perfectísimo. ¿Por qué ese salto del periodismo a la política? Es que no es a la política, hermano, o sea, yo creo que la dinámica, la dinámica municipal es una dinámica bien de servicio. O sea, tú acabas de hacer una acción de servicio, tu equipo de prensa acaba de hacer eso, acaban de cambiarle la vida con un celular a una persona. O sea, he caminado a lo largo de estos 37 años del periodismo, he caminado mucho, he conocido mucho, he hablado con mucha gente. Y cuando he visto que hemos tocado fondo, hombre, oye, hace un año y medio casi nos matamos en una guerra civil. Tenías que poner tu contenedor de trinchera y eras vecinos contra vecinos y eso ya no se puede dar. Entonces he dicho, ¿otra vez vamos a llegar a ese tensionamiento entre los que están a favor del gobierno, los que están en contra del gobierno? No, pues le daremos a la gente una alternativa ciudadana. O sea, si yo he sido invitado por un partido, yo no tengo una camiseta de un partido. Y yo no tengo una militancia que va a entrar a saltar, digamos, la alcaldía para que nadie más pueda entrar. Entonces, ¿les gusta mezcladito o prefieren la salchicha a un lado? Ahí está el salchichadito. Sí, un cortadito. Por favor, en dos. Ahora, Juan Carlos, algunas personas se preguntan... Están matando de risa. Esa es una muy buena actitud al momento de cocinar. De verdad. Me está gustando la risa, además. Esa alegría. A ver, vueltita, vueltita a todos. Ah, bueno, vueltita a todos. A ver, pero al izquierdo o a la derecha. Ahora sí, en pose. Ah, en pose. Ah, bueno. Eso, muy bien, moviendo el cabús. Ahí está. Bueno. Yo sigo cortando. Juan Carlos Sarana, a ver, me quiero hacer una pregunta. Qué elegancia. Algunas personas tienen esa duda de si es que Juan Carlos Sarana, después de esta candidatura a la Alcaldía de La Paz, va a retomar el micrófono en algún momento, va a volver a ser periodista o presentador de televisión. ¿Es posible? Mira, lo dirá la gente, ¿no? O sea, primero, ¿por qué no? O sea, la pregunta sería, estoy haciendo una propuesta, me he puesto a laburar tres meses con 22 técnicos municipalistas para tratar de proponerle a la ciudad soluciones. Oye, esta ciudad está muy complicada. Tú veías que le has cambiado la vida a una persona con un celular. Decimos, ahora la educación tiene que ser virtual. Pero, ¿cuánta gente tiene celulares? Tú acabas de recién tener celular para poder estudiar. Subí y te contaba a ti, hermano, barrio Raúl Salmón de la Barra. Está en la última curvita de la avenida Max Fernández, antes de llegar al aeropuerto. Camina 50 metros, ese barrio no tiene agua, no tiene alcantarillado, no tiene luz. Nosotros hacemos campañas y le decimos a la gente, ante el COVID, lávese las manos. Y si no tiene agua, ¿cómo hace? Estudia virtualmente con su celular, ¿y si no tiene celular? ¿Qué hace? Entonces, muchas veces, muchas veces, de alguna manera, lo que se hace es pensar las soluciones desde el escritorio, ¿no? O sea, tú desde tu burocracia dices, así encontraremos soluciones al toque. Sin asumir lo que realmente pasa en las laderas y en las mayorías de nuestra gente. Maestro, ya está bien la salchicha. Ya estamos buenísimo. Sí, está a punto. Siente el olorcito. ¿Le gusta? Sí, sí, sí. Está rico, ¿no? No hay que preocupar. Tiene un pedacito de sal. Claro, claro. Ah, yo soy salerísima. Sé que es malo, pero me gusta la sal. Candidato, ahora por todo lo que nos está contando. No me gusta poner la sal así. ¿La puedo poner un poco bailando? Sí, 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 claro que sí. Eso. Eso es poner sazón. ¿Quién me contagió? ¿Quién me contagió? Es increíble. ¡Ya! ¡Pantite todo, santito! Aunque no tenga trabajo, voy a subir a las encuestas. ¡Ya! Ahora, hablando justamente de este tema de la educación, de la salud. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la propuesta que tiene el MPS? ¿Cómo solucionamos ese tema? Exacto. Entonces, ahí sí nos complicamos. Porque nosotros podemos apoyar en mejorar las instalaciones, pero no tenemos una instancia o una incidencia directa en la currícula y la manera que hay que hacer las cosas. Perfecto, sí. ¿Se antoja? Ahí está. Sí, sí, sí. ¿Se antoja? La Paulita me ha dicho que es buen diente, por si acaso. Yo sé buen diente y Manolito lo puede certificar, ¿o no? No es buen diente, es recontra buen colmillo de tigre. ¿Y dónde va? Lo mismo me pregunto todos los días. ¿Y dónde va? Al aire. Ayer cuando me dijo, ¿tienes una víbora? No, no, no. O sea, yo pensé que era una crítica constructiva. Una consulta. Ah, bueno. ¿Sabe jugar, cacho? Mi corazón es delicado. Tiene que ganarlo a Richard. ¿Sabe jugar, cacho? Claro que sí, por favor. Entonces, vamos a ver cómo le va con Richard Pereira, que hasta ahora... ¿Dice que es ganador eterno? Sí, la verdad es que sí. Siempre gana. Richard, esto va para ti, Bolivia. Este bolivarista te va a ganar, papá. Ah, bueno. Bueno, ya estamos viendo. Pero hasta luego. Perdón, perdón. ¡No! Sigamos este sector. Y alguien más con Juan Carlos Arana. Vámonos todos los días. ¡Nenémelo! ¡Perfecto!